Hola, buenos días para todas y todos. Hoy nosotros como vecinos del barrio Mochelo Bajo, en la zona de influencia del relleno sanitario de Doña Juana, les queremos hacer una invitación muy especial, y es a comenzar el reto de la separación de los residuos en nuestros hogares para el cuidado del medio ambiente. Entonces Kevin les va a explicar en qué color va cada uno de los residuos. En la bolsa blanca va todo lo que es muy reciclable, siempre seco y limpio. En la bolsa negra va todo lo que no es reciclable, y en la nueva bolsa verde va todo lo que es orgánico. Y mi amiga les va a seguir contando con lo que consiste esto. Mi invitación es para que le entreguen a los recicladores de oficio todo limpio y seco. La basura no es basura.